Tenía muchas ganas de sentarme un ratito a hablar contigo porque siempre estamos ahí en el plató con todo el griterío. Que vas, allí no gritan, hombre. Y digo, un día tengo que sentarme a hablar con Iván y que me cuente un poquito, conocerte un poco de ti, de tu vida, de dónde vienes, de cómo has llegado hasta aquí. A ver, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por el principio. Todos tenemos un principio, una familia, hemos sido niños. Pues yo vengo de una familia humilde.